Oración, Música, Palabra y Presencia de Dios Bienvenidos a Fuego Santo Church, Casa de Bendición El celular y me voy pa San Andrés y cuando Llega endeudado hasta la coronilla y como Se gana apenas un millón y medio otra Vez en data crédito menos mal que eso no Hay aquí no porque está mirándome como mal Como que ya me está mirando como feo Epa cuánto están aquí iglesia Y por eso venimos a la iglesia porque Necesitamos un milagro, aquí están Se acuerdan lo que decía 1 Samuel 22 1 Y le llegaron a David ¿Quiénes? 1 Samuel 22 1 y 2 dice los endeudados Los que estaban tristes de corazón El 2 dice los opacados de espíritu Endeudados, descontentos, con problemas Y aquí llegan y gloria a Dios porque Dios los trajo porque como no había Más, es que ya no tiene pata para Pagarle a la bruja El jabón azul no le sirvió Ay, ay, ay Y el cosito ¿Cómo es que llama esta vaina? Diga, diga La ruda, la ruda ¿Sí ve? La ruda ¿Sí ve? La pata, conejo, no es así Entonces buscamos todas las alternativas Del mundo Y qué bueno que ha venido a la casa del Señor porque creo que es la única Decisión buena que ha tomado Voy a repetirlo, creo que es la única Decisión buena que ha tomado Porque muchos de nosotros amada iglesia Vamos a buscar soluciones a nuestros Problemas donde no tenemos que ir Donde no tenemos que correr Cuando tú aprendas a encontrar la solución De tu problema vas a cambiar toda tu vida En el nombre de Jesús Ahora, escúcheme Todo problema tiene un límite Todo problema tiene un final Hay un límite para todo Amén iglesia Así como Dios nos envía un problema También nos va a quitar un problema Porque hay gente que suspira y dice ¿Cuándo será que esto va a acabar? ¿Cuándo será que esto va a terminar? Dígale que está a su lado El problema tiene un límite Hoy se acaba tu problema Dígale hoy se acaba tu problema Alguien que me diga algo por favor O sea es capítulo 6 versículo 3 Dice, léalo por favor conmigo Venid y volvamos a Jehová Está leyendo conmigo Porque Él arrebató Y nos curará Hirió Y nos vendará Aleluya Mire como es Dios Nos, nos, nos quita Entre comillas nos quita Pero también nos devuelve Nos arrebata Pero nos devuelve Nos, nos hiere Pero también nos cura Dice el versículo Nos dará vida Después de dos días Y en el tercer día Nos resucitará Y viviremos delante de Él Aleluya Y conoceremos Y proseguiremos En conocer a Jehová Como el alba Está dispuesta a su salida Y vendrá a nosotros Como la lluvia Como la lluvia Tardía y temprana A la tierra Ay hijo Yo sé que este era el problema Dios mío ¿Cuántos aquí tenemos problemas? A ver ¿Antes eramos que tienen problemas? A ver Y ya no tiene problemas Bendita entre las mujeres Coja las alas de sangre Y lárguese para el cielo Ya entonces ¿Cuántos tienen problemas aquí? A ver ¿Cuántos necesitan Un milagro de Dios? Tu milagro Yo necesito que el Cali Sea campeón este año hermano Yo necesito un milagro De Dios hermano Santo gloríficate ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Cuántos necesitamos Una intervención divina En este momento? Dice Jod 42.10 Y quitó Jehová La aflicción de Jod ¿Qué fue lo que quitó Jehová? Quitó Jehová La aflicción de Jod Pero recuerden ¿Cómo estaba Jod? ¿Recuerdas cómo estaba Jod? Jod tenía lepra Jod había perdido Siete hijos Jod había perdido Todas las propiedades Y estaba rascando Con una teja Porque todo le picaba Y para acabar de completar Habían tres amigos Que venían a decirle Vos estás así leproso Porque vos estás en pecado Vos perdiste a tus hijos Y tu economía Porque vos estás Chucky Y ese man con esa piquiña Chucky tu abuela Y esa peleadera Que tenía con esos hombres Porque esos hombres Estaban acusando a él De que era un pecador Después de nueve meses Dios mío Esto es poderoso Diga conmigo nueve meses ¿Sabe que nueve meses? Fue lo que duró La aflicción a Jod Yo declaro Que este mes Se acaba todo En el nombre de Jesús Yo declaro Que este mes Se liquida Todo en el nombre De Jesús Dice que después De nueve meses Los que han estudiado La Biblia Después de nueve meses Dios le dice a Jod Ora por los que te acusan Imagínate esa india Asquerosa Que te mantiene Haciendo la guerra Que te quiere Quitar el marido Y Dios te dice Anda y ora Por la Gertrudis Y vos con ese problema Con esa deuda Con esa pelea Con tu marido Y vos vas allá A orar ¿Cuántas irían a orar? ¿En serio? Así son desobedientes Por eso que Dios No las ha bendecido ¿Si ve? Por eso Dios No les ha quitado Su aflicción Porque una de las cosas Que usted tenía que aprender Es que nosotros Tenemos que aprender A orar Por los que nos hacen daño Ore por el que le hace La guerra Bendígalo Dígale Señor Que se cumpla El propósito tuyo En esa persona Pues sabe que Eso es la palabra Que Jod Fue liberado De la aflicción ¿Cuándo qué? ¿Cuándo fue liberado? ¿Cuándo fue liberado? ¿Cuándo oró por quién? Dice que amigos Oró por sus amigos Cuando oró por sus amigos Dios le aumentó El doble De todas las cosas Que había perdido Pero quién puede hacer esto Si usted pelea Con su marido O su pelea Con su esposa Y ni desayuno Le dan Bueno a mí no me pasa eso ¿No? Yo aseguro Usted habrá conmigo Pero primero mi desayuno Nos matamos Pero me da mi chocolate Te ponen en serio Las mujeres ¿No? ¿Quién va a orar Por sus enemigos? Uy hermano No ya Paremos en esto Mira lo tremendo Esto Dios está Haciendo algo En nuestras vidas En cada uno De estos procesos Que estamos viviendo Y muchos de nosotros No entendemos El azote Por así decirlo El castigo Que estamos viviendo La aflicción Que estamos experimentando Porque muchas veces Estas aflicciones También son para probarnos A ver si somos fieles Porque cuando usted Está pasando una prueba ¿Quién quiere seguir Adelante con Dios? ¿Quién quiere seguir Siguiendo en la Seguir sirviendo En la iglesia? ¿O quién quiere seguir Orando? ¿Quién quiere seguir Diezmando? ¿O quién quiere seguir En un ministerio Cuando está pasando Una aflicción? Nadie La mayoría ¿Qué hacen? Se van Desaparecen Se meten En la cueva Por allá Se enchuspan Por allá Se encierran Por allá Se meten Con el diablo A jugar pirinola Porque la gente No entiende Que en los momentos De prueba Es donde más Tenemos que estar Pegados a Dios En los momentos De dificultad Donde más Tenemos que estar Prendidos de Él Porque la gente No quiere tener Aflicciones Y como no quieren Tener aflicciones Pues se esconden ¿Pero sabe Qué hace Dios? Oseas capítulo 2 Versículo 14 Estoy dando la introducción Para lo que le voy a enseñar En el mes de septiembre Ve lo que dice Oseas 2 14 Dice Pero he aquí Que yo ¿Qué? La Atraeré Y mire este término La atraeré Cuando usted tiene plata Cuando usted está bendecido Usted quiere todo menos Ir a la casa del Señor Usted quiere todo menos Congregarse Usted quiere todo menos Buscar a Dios Pero como usted no quiere Entonces Dios la va a traer Présteme atención Por favor De estar hablando Con el amante Y escúcheme Como usted no quiere Como usted no quiere Venir a Dios Él lo va a traer A las malas Y como lo atrae O como la atrae A través de un problema Bien bendito ¿Cuántos se vieron Duro contra el muro? ¿Cuántos se vieron Duro contra el muro? Alguien se vio Ese programa Y llegaba Y catapum Se esprayaban Contra el muro Que chévere Se golpeaban durísimo Y sabe Mucha gente aquí En la iglesia Y en el mundo entero Sabemos Lo que tenemos que hacer Pero que hacemos No te metas Con el Jason No te metas Con la Yolanda No te metas Con el Cristian Se metió Con el Cristian Se metió Con el Jason Y tenga su carramplona Y cuando están Bien golpeados Con el ojo picho Dice Que fue a ellos De Dios Los atrajo Y luego Los llevó Al desierto Porque la única Manera que la gente Escucha a veces A Dios Es en el desierto Cuando estamos Allá en la cama Enfermos Ya declarados Casi muertos Mija Mija Perdóneme Perdóneme Por todo Lo que le hice Mija Ahí le dejo La hacienda Y ella Gloria a Dios Es la única Forma que nos Arrepentimos Cuando estamos Allí postrados Que terrible No Que tengamos Que estar viviendo Ese tipo De situaciones Cuando hoy Estás vivita Y coleando Puedes estar En paz Con Dios Dígame Alguien Amén No se enojen Conmigo Le estoy diciendo La verdad Muchos de nosotros Nos arrepentimos Solamente cuando Estamos a punto De morir O cuando estamos En una calamidad Bien terrible Toque al que Está a su lado Dígale con el dedo Profético No necesitas Vivir una desgracia Para arrepentirte Dígaselo Ah pero es que Como somos Tan tercos Porque se nos Olvida todo Nosotros tenemos Una memoria Terrible 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 Dentro de un mes Usted estará En un bus Cuando fue Ayer o antier Que estaba Arreglando Las Estaba medio Pintando las rejas Se me arrimó Un hermano De la iglesia Pastores Pero yo que iba A pensar Que ese pestro Iba a ser tan malo Al menos Es honesto Y me dijo Que reconocía Que el bendito Era un fracaso Total Otro estarán Allá hermano Con la camiseta Vote por el Se nos olvidó Todo lo que ha pasado Estos años Y estos días Y estos meses Se nos olvida El error Que cometimos ayer El error Que cometimos antier El error Que cometimos Hace dos años Se nos olvida Y volvemos A caer en lo mismo Creo que es un tiempo De reflexionar Amén iglesia Y este mes De septiembre Tenemos que recapitularlo Porque viene Un alumbramiento Este mes Representa Muchísimas cosas Yo se lo voy a enseñar En esta mañana Porque no solamente Es el mes noveno El mes de septiembre Que representa El número nueve Que es algo Profético En la Biblia Y no voy a Meterme en numerología Aquí porque salen Los brujos Hablar aquí Pero si quiero Tomar dos puntos Muy importantes De esta enseñanza En esta mañana Número uno Es que es un mes De partos Un mes De que algo Van a hacer A través de nosotros Amén iglesia Y de que todo Todo lo que usted Ha esperado En estos nueve meses O ocho meses Usted ha esperado Una sanidad Usted ha esperado Un milagro financiero Usted ha esperado Una restauración Usted ha esperado Una restitución Este mes Viene la bendición A tu vida Este mes Alguien va a dar A luz Un milagro En su vida Este mes Aleluya Alguien que me Diga amén Antes Las hermanas Que tuvieron bebés Años atrás Que no había Ecografía ¿Cuántas No sabían Cómo era Que era el bebé Alguien se dio Alguien no sabía Que era su bebé Cuando estaba embarazada A ver levante Una Una No sabía Dos ¿Y qué será? Y si la barriga Era puntuda Es niño ¿Sí o no? Porque decían Y si la barriga Es ancha Es niña Hoy en día La ecografía Ya es en 3D Y el pelito Sale así Sale todo Y a quien se parece Y todo Ya no es el cuente Que hay Vamos a ver Que sale O esas fiestas Que hacen Ay ¿Qué será? ¿Qué será? Ya no Ya la ecografía Ya uno sabe Ya uno hace el pendejo Pero antes no Y era difícil Porque decían Quiere hacer Pero ahora usted sabe Lo que puede tener Madres Ustedes pueden ahora Saber lo que van a tener Es igual con tu milagro El Señor te soltó Una palabra profética El Señor te dijo Tú vas a hacer esto Esto, esto Hay un rema para ti Hay un rema para ti Entonces estoy embarazado Yo estoy embarazado Mi embarazo Va a durar Tres años Porque el profeta Me dijo De aquí a tres años Escuche lo que me dijo El profeta De aquí a tres años Lo que no hice en diez Lo voy a hacer en tres Pues eso me dijo El profeta a mí A mí Yo estoy embarazado O sea mi barriga Va a ser grandota Yo estoy embarazado Para diez años De avivamiento Si el Señor no viene De aquí al Señor No venga Tengo que tener Bebé rápido Pero ¿Cuál es tu embarazo? ¿De qué estás embarazada? Ay, estoy embarazada El Jason ¿Otra vez? ¿De qué está embarazada usted? ¿De qué está embarazada usted? Yo estoy embarazado De un sueño de Dios Yo no estoy embarazado De una camioneta Ni de un Ni de una casa No, yo estoy embarazado De un De un avivamiento El día jueves Estaba yo predicando En Córdoba Y me dieron Dos palabras proféticas Dos Dos palabras proféticas Y me dice uno Pastor Y las dos fueron En Córdoba Y me dice uno Pastor Yo tuve una visión Con usted Yo suéltala Llama Ahí Ahí si uno habla En lengua ¿No? Y me dice Pastor Llegaron dos camionetas Y se bajaron Dos tipos Con unos sobres Negros Y se los entregaron Y en uno De esos decía Camioneta Captiva Último Porque ahí Si hablan En lengua Y brincan Uf Yo decía Yo sentía La unción Eso fue El terminal Servicio Luego me arrima Otra Al mismo Momentico Pastor Tuve una visión Con usted Habla Que tu pueblo Escucha Pastor Llegaba Carol G En dos Camionetas Yo Oiga hermano En serio En serio Que llegaban Dos camionetas Y se bajaba Carol G Y la vieja Decía Busco al apóstol Vidal Yo Y decía Ella Quíteme Estas ropas Y póngame Una túnica Porque me voy a Convertir Al evangelio Mire pues Y era En Córdoba Pero ella decía Que era tan grande Tan grande Tan grande La iglesia Que ya no podía Ver la cantidad De sillas Que había Entonces Vino a mi mente Vino a mi mente Ese sueño Y como yo hago Para que la Carol G Venga a la iglesia O sea Tiene que haber Algo Demasiado Podroso En este Ministerio Para que la Vieja Esta La paisa Venga aquí A convertirse A los pies De Cristo Que tiene que haber En tu vientre Para que miles De jóvenes Se conviertan Que tiene que haber En tu espíritu Que tiene que haber Aquí en tu Embarazo Para que miles Se conviertan A los pies Del Señor Yo creo que Alguien tiene que Recapitular Su ministerio Porque si Si es en mi Humanidad Papi Ni el quiebra Huesos Viene para acá Algo tiene que haber En nosotros Que estemos Gestando En nuestro Espíritu Que provoque Que la gente Corra A los pies De Cristo Le dijeron De todo A usted Era igual No ha cambiado Nada Ya llevamos Ocho días De veraca Y yo no la veo Ganando alma No la veo Abriendo casas De paz No la veo Hablando En lenguas No la veo Levitando No entran Levitando Siguen Igualitos Alguien Alguien Tiene que Entender Esto En el Nombre De Jesús Este Mes De Septiembre Está Basado En algo Que Dios Me regaló Se acuerdan De Jacob Jacob El que Tenía como Título El usurpador El que Se disfrazó De su hermano Esaú Se puso Unas pieles Se puso Lor a Jacob A Esaú Perdón Y fue Y le llevó Una comida Al papá Para que El papá Le bendijera Y le diera La bendición De la Primogenitura O sea Jacob Engañó A su papá Aunque Él peleó Por su milagro Él engañó A su papá Y le toca Salir huyendo De su casa Paterna Porque su hermano Lo quería matar Y porque su papá Tenía rabia Con él Y se va Dice la historia Que se quedó Dormido por allá En un monte Y tuvo un sueño Con Dios Y ese sueño Que tiene con Dios Dice la palabra Que eso aparece Allá en Israel Está el lugar Donde él se quedó Dormido Y que dice Que allí había Una escalera Donde ángeles Subían Y ángeles Bajaban Y es ahí Donde se despierte Y esto no es Nada más y nada menos Que casa de Dios Y puerta del cielo Y él hizo un pacto Con Dios ese día Y le dijo Señor Yo voy a ir Y si tú me das Comidas Y me das abrigo Y me alimentas Y me bendices Yo vuelvo a este lugar Y consagro este lugar Como casa de Dios Donde se edificó El templo de Salomón Ahí fue donde Jacob recibió La revelación Pero escuche Lo tremendo de esto Ese hombre Que recibe Esa revelación Porque Dios le dice Y tú vas a ser dueño De todas estas tierras Todas las familias Serán benditas En tu nombre Y Jacob recibe Esa promesa Se embaraza De un milagro Se embaraza De una palabra Profética Alguien tiene que estar Embarazado En esta iglesia Pero de un sueño Una acción De parte de Dios Y se va Baja de ese monte Feliz Oh Dios me habló Dios me bendijo Voy a ser padre Multitudes Las naciones Aleluya Y va con ese fuego Ese hombre Y por allá se encontró A su tío A Labán Se encontró A las hijas de Labán Que era Lea Y que era Raquel Lea era la mayor Raquel la menor Y la Raquel Era bien bonita Era bonita La Raquel Esa Lea Maluca Carepuño Fea Más fea Que una patada Medianoche Pero el Jacob Se enamoró De la De la De la De la Raquel Es que le hubieran Cambiado fea Por Lea No, no Lea Se enamoró De la Raquel Que era bien bonita Y la Raquel Le dice al papá Papá Mira Hay un familiar De nosotros Jacob Tráiganlo para acá Y efectivamente Lo traen Lo conocen Lo presentan Papá Pitos y flautas Y el Jacob Ni corto Ni perezoso Porque ese no perdía Tiempo Le dice Tío Me gusta la Raquel Quiero casarme Con la Raquel En el tiempo antiguo Cuando un hombre Se iba a casar Con una mujer Tenía que darle La dote O el dote Y le tenía que traer Por lo menos Cien cabras Doscientos camellos Toros Y por allí Unas cositas Bien buenas De oro De vestidos Este más Estaba más arrancado Oiga Hoy en día Le llega A ese muchacho A su casa Vengo a cargarme Con su hija Un hielo asqueroso Este es muy cochina No Es un hielo asqueroso Vengo a cargarme Con su hija Lo único que tiene Estatua es de la América El puñal Por aquí atrás Y que Y que Que le va a dar A mi hija Que le va a dar Amor Es que amor Pura puñal Ay pata Lo que le va a dar Oiga Y el papá No era bobo Y usted Que le va a dar A mi hija Amor Amor Su abuela Va a trabajar Por ella Siete años Gratis Yo hubiera aprendido Eso Miguel va a editarme Esto Yo hubiera aprendido Bueno Miguel ¿Cuál es el dote Que le va a dar A mi hija? Háseme el carro O papá O algo así Porque si hermano No me dio nada No me dio nada No yo Yo negocié Esta vaina No en serio hermano Porque así no es la vaina Bíblicamente dice Que el hombre Tiene que darle El dote al suegro Lo único que me dieron Fue gasto Esa fiesta Me dio un ojo En la cara Oiga hermano Y el hombre ¿Qué le dieron A usted? ¿Qué le dieron ¿Qué le dieron Por Sara? ¿Brandon Usted quedó por Sara? Nada Oiga hermano Y efectivamente El abuelo El padre Y ese abuelo Va a trabajar por ella Siete años gratis Y empieza a trabajar Siete años Pero como estaba enamorado Ay Raquel 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 Lleva la cabra Raquel Te amo Porque una cosa Es el amor Otra cosa Es la lujuria Y la lascivia A los ocho días Amo al Jason Amo al Jason Usted es lo que está Llena de lujuria Porque está llena De fornication Y porque se acostó Con él Y porque tiene Una ligadura de alma Pero usted no va a más Indio asqueroso Usted está llena De lujuria Y de ceguera Este hombre Por siete años Cantaba Raquel Mi flor Efectivamente Llega el día El matrimonio La fiesta Y el abuelo Le da Puro biche Se van a acostar Y tiquitucataca Intimida Y al otro día Se levanta Jacob con esa Guayabue biche Ay Mi dolor de cabeza Lo voltea Mirar al lado Ay la carepuño La fea De la lea Sale corriendo Suegro Suegro Usted me engañó Hermano Pero ahí estaba Ya pagando Jacob Su primer error Muchos de nosotros Estamos hoy Ya pagando Nuestro primer error Así que no se queje ¿Por qué Me tocó La fea? Porque usted Engañó a su papá ¿Qué hiciste Allá atrás? Que hoy te lo está Cobrando Dios Ya Dios se acordó No Ay verdad Que yo me acosté Con esa fea ¿Qué hiciste Tú hija Hijo En esta mañana? Que hoy Estás pagando Ese error Y sabe ¿Cuál es el problema Del error? Que usted Maldice ¿Por qué Quedé embarazada? ¿Por qué Estoy embarazada De este bebé? Y el bebé No tiene nada De culpa Usted fue la que Se acostó Con ese tipo Borracha O drogada O llena de hongos Yo no sé Qué Lo ve por allá A panse Que por allá Un lunes A panse Por allá La cogieron Y tenga Y hoy Está embarazada Y está rechazando Ese bebé No reniegue De lo que Él está viviendo Porque aunque Nosotros no entendamos Hoy Estamos seguramente Pagando algo Que hicimos ayer Me llevó al desierto A pagar Lo que hice allá Y yo lo llevo A donde su tío Labán Que era más vivo Que Jacob Ese Labán Si era vivo Yo Era bien vivo Porque le dice Ve a mi hijo Le voy a decir una cosa Primero que todo La costumbre Dice que primero Se casa a la mayor Yo no tengo La culpa De que la vieja Sea bien fea Y ese Jacob Ofendido Le dice Me devuelve No pues Él no tenía plata No no me devuelve Nada porque no pagué Yo quiero a Raquel Dijo Pues entonces Va a trabajar Siete años más Por ella Gratis Era tanto el amor De Jacob Por esa mujer Que vuelve Y trabaja ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Nadie No ahora De siete años Abuela Yo me consigo otra Rápido Por eso Internet Uno consigue ¿Cómo es? ¿Cómo llama la página? Díga Dígala Oiga hermano Catorce años Trabajó por la otra El día Del matrimonio Se casó Esa sí era Y ahí sí Esa ahí la vio bien Nada mete otro Un burro por ahí Se casó Con la Raquel Pitos y flautas Pero mire Pero mire como Es Dios De tremendo Se trata Que la Raquel Era bien Pinchada Por eso Las bonitas No sean tan Picaditas Sean humildes Oyeron Vájense De la nube Que se van a Volver viejas También Y la Raquel Como era bien Bonita Se burlaba De la Lea Lea la fea Lea la fea Lea la fea Se burlaba De la Lea Por eso Que Dios No le dio Hijos a Raquel Pero la fea Parecía un Parecía un Conejo Tenía hijos Al piso Oiga hermano Esa fea Era pero Reproductora Y la Raquel Salió estéril Entonces La Raquel Allá La costumbre Era que las mujeres Tenían una criada Una empleada Una sirvienta Una criada Y eran Ellas eran dueñas De los esclavos Entonces como Ella se ve estéril Coge a la Criada Y dice Venga para acá Jacob Venga para acá Mijo Como yo no le he dado Hijos Aquí está mi criada Que es como yo misma Y usted va a Acostarse con ella Y ella va a dar hijos Y cuando ya los tenga Lo va a parir Yo pongo las manos Y se lo entrego En sus manos Y el Ok yo me sacrifico Y se acuesta Con la muchacha Tenga su hijo El primer hijo Y empieza a tener Hijos con esa muchachita La Lea La Lea Ya estaba vieja Va a acabar De ser fea Vieja Dejó de dar hijos Y vio que la Raquel Había conseguido La criada Eso está en la Biblia Hombre Léanlo Y la Lea Dice Pues yo también Voy a hacer la misma Y se consiguió Una criada Y dijo Jacob Aquí le tengo A la muchachita Y ella va a tener hijos Por mí Y él Ok yo me sacrifico Ya tenía cuatro Viejas del tipo Pum pum Empezó a hacer hijos Con la muchachita Un día La muchachita Tiene un hijo Que era de Lea Y la Raquel Tiene un hijo Que también era De Raquel Resulta que Lea El hijo de Lea Rubén Iba con unas mandrágoras ¿Qué es unas mandrágoras? Ni me pregunte Yo no sé Que esa vaina Iba con unas mandrágoras Dice la Biblia Unas mandrágoras Y le dice La Raquel Ay ¿Dónde conseguiste Las mandrágoras? Yo no sé Si era Chontaduro Orojo Yo no quería Pendejar ¿Dónde conseguiste Las mandrágoras? Ay Le dice Lea No solamente Me quitaste Mi marido Sino que ahora Me quieres quitar Las mandrágoras Pues sacamos Un negocio Le sale la Lea La Lea La bregada Le doy mandrágoras Pero más Una noche Con el Jacob Uy ese viejo Ese viejo Era cotizado Hermano Vea Uno feo Y todo Pero por ahí Lo miran Oiga Le digo una cosa Y la vieja Le hace el negocio Y se le va La Lea A donde el Jacob Le dice Jacob Dice que le paró Al frente Se le metió Se le salió Del camino Jacob Esta noche Eres mío Y ahí está Todo esto Que le dije Todo este resumen De la Biblia Está en Génesis 30 18 Casi que no acabo Todo lo que le conté Está en este versículo Y le dijo Y le dijo Lea Dios Me ha dado Mi recompensa Por cuanto Di mi sierva A mi marido Por eso Se llamó Su nombre Isaac Isaac Esa mujer Esa mujer Esa mujer Se acuesta Con Jacob Esa noche Y queda El Jacob Era tiro Fijo Tenía hijos Al piso Y esa noche Se acostó Con Lea La fea Y nació Y quedó Embarazada De Isaac De allí Es toda la historia Que le estoy contando En esta hora ¿Qué significa Isaacar? ¿Qué tipifica Este nombre? ¿Qué representa Este nombre? Bueno Número uno Del hebreo Que es lo normal Pero habla De dos Dos personajes Sueldo y hombre Quiere decir O representa Recompensa Isaacar Representa Recompensa Isaacar Representa Galardón Isaacar Representa Dios Me ha Recompensado Fue el noveno Hijo De Jacob Y fue Hecho A través De un gran Esfuerzo De la mujer Lea La que era Feita ¿Sabe qué Me decía el Señor? Que en estos Ocho meses Usted ha visto Aflición Ha visto Cosas muy duras En su vida Pero este Mes de Septiembre Dios mío Viene una Recompensa Grande Para nosotros Iglesia Viene una Recompensa De Dios Para nuestras Vidas ¿Cuántos dicen Amén? Porque usted Tiene que aprender Esto Dios bendice A su pueblo Pero Dios Bendice A los esforzados La Lea Hermanos Se metió En el cuento Y dijo Yo no me voy a Quedar aquí Con esta Esterilidad ¿Sabe? Hijos amados Yo Yo A mí me gusta A mí me gusta Más bien A tajar Que a riar A mí me gusta El líder Que emprende Que hace Pastor Voy a ser aquí Pastor Voy a ser allá Pastor Quiero abrir Una casa De paz Pastor Pastor A mí me gusta Eso porque Uno es mejor A tajar Que a riar Porque hay El perezoso Mijo Y usted Cuando Que va a hacer O que Que quiere Que haga Pastor ¿Cuándo va a arrancar? ¿Para dónde? Ay no O sea Es muy berraco Trabajar con un Perezoso Porque el perezoso Todos lo tienen Que decir Todo hay que hacer Todo hay que decirle Lo que tiene que hacer No Necesitamos gente Emprendedora En el nombre de Jesús Pues la Lea Era una emprendedora Y de todo ese relato Que les cuento Nace Isaacar Un muchacho En el cual Dios Recompensa A la Lea Por causa Escúcheme Del esfuerzo De esta mujer Yo recuerdo Cuando estudiaba No sé los que se acuerdan Del bachillerato Y yo recuerdo Que a mí no me gustaba Septiembre Porque primero que todo En mi calendario Uno entraba Terminaba las vacaciones Agosto Y empezaba septiembre Y no han notado Que septiembre No tiene ni un festivo Ni uno Dios mío Yo no sé Que es lo que le pasa Este mes Y uno no Entraba Y esos profesores Lejan Todas las tareas Del mundo Y uno ya no podía Jugar el domingo Fútbol O el sábado Porque tenía que hacer Tareas 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 Y copia Y si no llegaba Al salón A copiar No aprendan eso Que yo fui el único Que lo hice Y entonces hermano A septiembre Que pereza Pero sabes Septiembre Era un mes De trabajar Duro Y a veces Nosotros no entendemos Hemos pasado Ocho meses Y este es el noveno Septiembre Octubre Las brujas Mes de las brujas Diablos Noviembre Coge fuerza Para la borrachera Diciembre Diciembre Y sabe que Se le acabó El año Hijos Se acabó El año Papi Se acaba Septiembre Y se acabó El año Se lo voy a repetir Se acabó Septiembre Y se acabó El año Y usted ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste? No, pero yo estoy En Veraca Bueno ¿Y qué hizo? Veraca Ya ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo en este año? ¿Qué hizo? Hablo con los que no han Hecho nada Los que han hecho Gloria a Dios Pero es que no han Hecho nada No prosperaron No mejoraron Su empleo Su salario No pagaron Deuda No mejoraron Su vida No mejoraron Su casa No mejoraron Su ministerio ¿Qué estás haciendo? Oye Se te fue Un año Otra vez Y no hiciste Ya me quedan Cuatro meses Yo digo Dios mío Cuatro meses Septiembre Dios mío Septiembre Hay que reventarnos Porque en octubre En octubre Yo no sé Qué hay que hacer En octubre En noviembre El campamento ¿Qué hay en octubre? ¿No hay nada en octubre? ¿Sí? ¿Qué? ¿El qué? Día de la Virgen ¿Cómo así? No hombre Es serio ¿Qué vamos a hacer Iglesia amada? ¿Cómo te vas a proyectar? Dios mío Cuatro meses ¿Qué vamos a hacer En estos cuatro meses? ¿Te vas a seguir Endeudando? ¿Te vas a seguir Metiendo en problemas Económicos? ¿O vas a salir De esos problemas? ¿O vas a mejorar Tu ministerio? ¿Vas a crecer? ¿O vas a ¿Qué vas a hacer? Yo quiero que alguien Se me despierte En esta mañana Porque Ok Tuvimos un trabajo fuerte Estos primeros ocho meses Bendito sea el Señor Yo podría decir Yo podría decir Gloria a Dios Compramos la casa De Córdoba Gloria a Dios Subimos al hermano A la palomera Bendito sea el Señor Ampliamos la iglesia La Gloria a Dios Pero ¿Y qué más hicimos? Ah colocamos la reja Gloria a Dios Yo podría decir En este mes Nuestro Juan Pablo Que hicimos algo En este año Fue lo que lo más hicimos ¿No? La tarima Hicimos las tarimas Gloria a Dios Compramos unos Bafles nuevos Gloria a Dios Yo podría decir Fuego Santo Este año Hizo cuatro Cinco cosas muy buenas Pero ¿Y usted? El mismo La misma gotera El mismo hueco Por donde sale El ratón Ni le tapó El hueco Al ratón Ni soldó Ese catre Que Sóldelo Lo solda Hace rejas En un día ¿Qué hiciste este año Iglesia amada? ¿Qué hicimos Vergel? ¿Qué hicimos Córdoba? ¿Qué hicimos Bonanza? ¿Qué hicimos Fuego Santo? ¿Qué hiciste En tu ministerio? ¿Qué hiciste En tu trabajo Iglesia preciosa? Porque yo lo bendigo Porque está aquí Prefiero que usted haga algo Este mes de septiembre No es un mes De estar quieto ¿Sabe? Dice Génesis 49 Y describen a Isaacar Versículo 14 Isaacar Dice Jacob Cuando lo bendice Isaacar Es Oiga lo que dice En esta versión Es asno fuerte ¿Sabe qué quiere decir? Que ese muchacho Era trabajadorcísimo Que se recuesta Entre los apriscos Versículo 15 Y vio Que el descanso Era bueno Y que la tierra Era deleitosa Y bajo su hombro Para llevar Y sirvió En tributo O sea Quiero que entienda Algo Iglesia amada Cuando yo conozco El tiempo Que estoy viviendo Eso va a determinar Mi comportamiento Anote eso Si quieres anotarlo Cuando yo conozco El tiempo Que estoy viviendo Eso va a determinar Mi comportamiento Si yo no hubiera sabido Si yo no hubiera entendido Que tenemos veraca Y un evento No hubiéramos hecho nada Esto no hubiéramos quedado Durmiendo Por ahí Romina Me decía Ay pastor Yo es que estoy En esta iglesia He visto el cambio 50 veces Bueno Más o menos Yo le dije Mía Y eso no es nada De lo que viene Porque esta es una iglesia De movimiento Esta es una iglesia Que estamos Constantemente Cambiando Reformando Mejorando Haciendo cosas Yo no me puedo Quedar quieto Yo necesito Crecer Avanzar Cada día más Mis hijos A mí me quedan Apenas 120 años De vida 120 Para que me aguante Mija 120 Y no me va a morir Lo que sufre Ella Sabe Cuando tenemos Estaciones En un territorio Las estaciones Normalmente Tienen Diferentes comportamientos Que la nieve Que el verano Que el sol Que no sé Oiga hermano Cuando uno va a Chile Ay Dios mío Eso es el diablo Y una vez nos fuimos Que es que en invierno Ay Dios mío Bendito A mí la jeta Me partió Me quemé Por la brisa Del mar Nos dio Nos dio Por irnos Corriendo Por la Corriendo Por la playa Papio Nos dio Una insolación Y la Berraca No hermano Y ese frío Hermano Con chaqueta Con ruana Con bufanta Parece un guerrillero Uno Y otros chilenos Por allá Si Sueltos Hermanos Sin frío Y eso que no estamos Haciendo frío Dicen ellos No Que baja Cuando vienen Aquí yo me río Yo les digo Acá está haciendo frío Y se vienen Con chaqueta Y apenas se van De ese aeropuerto Para que sean serio Para que sientan Lo que uno siente Que les quiero decir Que cada estación Tiene su forma De vestirse Si usted no entiende El tiempo Que está viviendo En este momento No se va a vestir De acuerdo a Viene usted aquí En Cali Con ruana Con sombrero De lana Con orejera No, no Uno tiene Que andar frescos Zapatillas Ropita suave Alguien que me entienda Cantares 2.11 Dice Mire lo que dice Cantares 2.11 Mira El invierno Mira El invierno Se ha ido Se acabó Las lluvias Ya pasaron Siga leyendo Las flores Están brotando Ha llegado La temporada De los pájaros Cantores Y el arrullo De las tórtolas Llena el aire Siga leyendo La higuera Comienzan a formar Su fruto Y las vides Fragantes Están en flor ¿Qué le dice Dios A la iglesia? ¿Qué le dice Dios A la iglesia? Levántate Amada Mía Ven Conmigo Bella Mujer ¿Sabe ¿Qué le dice el Señor? Este mes Y este resto De meses Que nos quedan Hay que levantarnos Fuego Santo De pronto Lo que pasó ayer Fue muy triste Muy agotador Muy angustiante Pero este mes Y a partir de ahora Que es un mes De alumbramiento Nos vamos a levantar De pronto Lo que no vimos Atrás Lo vamos a ver Este mes Porque yo estoy Embarazada Y embarazado De un milagro Alguien tiene que levantarse En esta iglesia Alguien que me diga Amén Por favor Aleluya